La Asamblea Nacional aprobó este martes un proyecto de reforma al Presupuesto General de la República 2019 en el cual ordena aumentar los ingresos como consecuencia del impacto de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Sin embargo, decidió mantener el gasto invariable porque dichos recursos los usó para cubrir el déficit. Diputados de la bancada liberal y conservadora se opusieron a dicha reforma. En primer lugar, porque siendo la ley más importante que un parlamento tiene que ver, que es la de presupuesto, lo mandan no solo con trámite de urgencia, que no va a comisión, sino que ni siquiera 24 horas antes a los diputados. Es cierto que la Junta Directiva puede dispensar eso, pero eso es absurdo, pues. Es decir, como quieren meternos gatos por liebre de una manera que no tengamos ni la oportunidad de estudiarlo y por lo tanto que el pueblo de Nicaragua a través de sus diputados pueda conocerlo. En segundo lugar, ya estudiando lo que viene, vemos lo siguiente. reportan de que lograron conseguir en recaudación adicional de impuestos alrededor de 230 millones de dólares y que de esos 50 millones se incrementó el gasto, pero 180 millones restantes tuvieron que aplicarlo al déficit porque originalmente ellos habían planteado colocar unos bonos por una cantidad de miles de millones de Córdoba que finalmente nadie se los compró. Nosotros no estamos de acuerdo con esta reforma al presupuesto del 2019. Recordemos que, aunque traten y pretendan amortiguar algunas situaciones de algunas entidades, recordemos que quitan las alcaldías a través de las transferencias municipales que están bien golpeadas. Y muestra de un botón va a ser la aprobación que pretende hacer la bancada del Frente Sandinista para el presupuesto del 2020. Tenemos las alcaldías municipales y especialmente y de forma dirigida las alcaldías del PLC bien golpeadas, con más del 68%, ¿verdad? Entonces, no veo en qué puede ayudar, en qué pretenden con esta reforma querer amortiguar los hechos que no tienen relevancia para ellos. Aparece una columna dentro de todo el presupuesto 2020 donde se habla de estimación de cierre del año 2019. ¿Y por qué se hace esto, colega? Por una sencilla razón. Porque por efecto de responsabilidad, el ministro Iván Acosta no podía venir aquí a presentar las cifras del año 2020 sin que esta Asamblea Nacional tuviera plena conciencia de cómo va a cerrar el 2019. El gobierno ordenó distribuir 7.855 millones de Córdobas que le produjo la reforma tributaria al Presupuesto General de la República 2019 para elevar el Presupuesto General de Ingreso de 69.751 millones de Córdobas aprobado inicialmente a 77.606 millones de Córdobas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.